Durante este fin de semana que rige el toque de queda y la ley seca, la Secretaría de Gobierno de la Mano con la Policía Nacional impuso 17 comparendos en un recorrido por el corregimiento El Llanito y el barrio Caminos de San Silvestre. Bueno, hemos estado verificando justamente el cumplimiento del decreto 149 emanado del señor alcalde distrital, donde restringe el consumo de vidas embriagantes y el expendio de las mismas. Así mismo el toque de queda. Son las 10 y media de la noche, nos encontramos en el corregimiento El Llanito, justamente haciendo esa verificación. Algunas personas que desafortunadamente no han acatado estas disposiciones que están establecidas en el decreto antes mencionado. También estuvimos haciendo un recorrido por el barrio Caminos de San Silvestre y vamos a seguir haciéndolo durante todos los fines de semana para verificar el cumplimiento, no solamente lo establecido por el decreto, sino lo emanado por el señor gobernador del departamento. Es importante que podamos salvaguardar la salud de todos y cada uno de los barraqueños. Destacó el secretario distrital de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, la importancia de salvaguardar la vida de las familias del puerto petrolero, reiterando una vez más que son tiempos de cuidarnos y de ser responsables con nuestra vida y salud. El tipo de comparendo que se está aplicando en este momento es en su artículo 35, número 2, en cumplimiento de orden de policía. Esto obedece al incumplimiento del decreto 139 de la administración, donde regula el pico y cédula y el toque de queda después de las 18 horas el día sábado y fin de semana. El tema de la ley seca no ha sido muy aplicado por las personas que comparten en familia. Hemos encontrado varias residencias en las afueras consumiendo licor, lo cual nos hace necesario interponer orden de comparendo por el desacato a la medida. Igualmente, se han sorprendido varios establecimientos donde toca suspender la actividad, ya que están vendiendo licor a las personas incumpliendo el decreto municipal. El subcomandante de la estación de policía de Barranca Bermeja se refirió acerca de los incumplimientos por los ciudadanos que en familia comparten sin las debidas medidas de prevención en cuanto al toque de queda y la ley seca.